Y el hecho vergonzoso se muestra en la sede del Club San José, donde el presidente Huáscar Antezana y sus colaboradores pusieron en primer plano la fotografía de Miguel Ponce, exdirector técnico del equipo, como si hubiera sido la máxima estrella en la historia de San José, quien por el contrario se hizo conocer en Oduro y se fue. Actualmente le inició un proceso al Club San José. No hay que votar, prácticamente son traicioneros. Ellos han hecho el comité de jugadores para poder hacer una cosa por el equipo, pero lastimosamente han visto dinero y se han balado. Ahorita estamos queriendo comprar entrada y ya vemos en primer plano la foto y en tamaño grande, tamaño familiar, la foto de Ponce, del que nos va a iniciar en un juicio para cobrar y él decía que nunca va a cobrar. Así nomás es los contratos que hacen. Hay que romper ese contrato único de la liga, amigo periodista. Eso está perjudicando a todos los equipos y más a nuestra José, que se han llevado la plata que han querido. La dirigencia que entra a llevarse la plata nomás. ¿Quién aposta hasta ahorita plata? Todos se han llevado. Mal, mal, completamente mal, porque cómo puede ser que la administradora, los que trabajan, el presidente, estén todavía viendo su cara de Ponce, cuando él, cuando estaba aquí, decía que quería mucho al Club San José, inclusive se ha dado el ojo de vender papitas muestras en un acontecimiento que le quería mucho, que no iba a hacer nada por Club San José cuando se vaya, pero pasó el tiempo, ahora nos están demandando por doscientos y más mil dólares. ¿Qué le parece? Y la Joto siguen ahí, como si fuera, digamos, un señor que nos ha hecho tanto bien al Club San José. Mal eso.